Aunque me quiten la ilusión Aunque me quede sin aliento No cambio, aunque me pida adiós Yo sé que llegará el momento ¡Eh! Me trajo sigo acá Supan que siempre hay un final Y ahora que se ríe más Aunque me fuiste caminar Tres veces más de lo que puedo Aunque me empuje muevo a estar Juntando fuerzas en el suelo Verán que sigo acá Supan que siempre hay un final Y ahora que se ríe más Verán que sigo acá Supan que siempre hay un final Y ahora que se ríe más Sigan saltando sobre mí Serán eternos mis deseos Sigan mudándose de mí Sigan que saben cómo hacerlo Sigan que sigo acá Y hay que siempre hay un final Y ahora que se ríe más Muchísimas gracias